Tú puedes cuidarme, nunca me dejarás, nunca me olvidarás Ahí está, muy bien esa parte, quería que lo rellenen, está muy bien Y a todos los que están en la parte posterior, acérquense Vamos a alabar al Señor de todo corazón Yo creo que los ministros están cantando, están bendiciendo también al pueblo del Señor Y nosotros también queremos bendecir, ¿cuánto dice Amén? A su nombre A ver, el mejor grito de júbilo A ver, una vez más, el grito de júbilo Y a su nombre Y a su nombre A ver, y esa vueltecita con gozo Hola, hola Muy bien Y, a ver, queremos agradecerte, vamos a agradecer acá A ver, los hermanos de Manchay, levanten su mano, todos los que son de Manchay Ahí está, muy bien Dios bendiga a todos los hermanos de Manchay También queremos agradecer al Pastor Iginio Guamán ¿Dónde está el Pastor Iginio? Gracias a su esposa también, Paulina Aseviero, por esta bonita invitación Estamos aquí Y, Pastor, 15 días El trabajo de 15 días Ahí está el resultado Imagínate, si trabaja dos meses Hola, hola Wow, sería algo grande También a la Iglesia Luz Divina es Vida ¿Dónde está la Iglesia Luz Divina es Vida? Solamente dos, tres, lo demás Jesús es Vida, ¿verdad? Luz, Vida, Jesús es Vida A su nombre A su nombre Entonces estamos contentos Voy a alabar Yo creo que hay más ministerios Y qué lindo, ¿no? Que organicen y hagan eventos de esta manera Entonces yo creo que el Señor está viendo a cada uno de ustedes Toca la vida del siervo, del pastor Y él me dice, vamos a continuar Vamos a hacer más eventos Qué alegría ¿Cuánto se goza? Vamos, ¿cuánto se goza? Los que están a los costados ¿Cuánto se goza? A su nombre Y a su nombre Ahora sí, ya estamos listos para alabar Adorar Al Señor Vamos a alabar A ver No sé si un pasito más nos acercamos Van a disculpar los que están Ahí está bien, ahí está bien Por favor, al costado también tenemos espacio Levanten su mano al cielo Levanten la mano al cielo, aleluya Y poder Y la sangre de Cristo Jesús Si alguna vez ¡Vos has dos! Y en esa serán Al camino del mío Saber Oye, vas a ser Saber No vayas a llorar Levanta las manos Saber No vayas a sufrir Prenda el amor aplauso al Señor Y a su nombre A la Dios Bienvenido Levanta la mano Alabándole, adorándole Alabándole, adorándole Alabándole, adorándole Vamos a marchar con gozo Y vamos danzando con ese gozo Y vamos danzando con ese gozo Y vamos danzando con ese gozo Remolignando, remolignando Remolignando, remolignando Remolignando, remolignando Con dos oye alegría, con dos oye alegría Si hagas sin la silla ¡Ay libertad! ¡Eso! Yo danzo para Cristo con gozo lanzo 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 Un, dos, y dos, y tres Saltando, saltando Mi corazón Mi corazón A libertad Y donde está la juventud cristiana Levanten las manos Declarando ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Participar a la iglesia Tragancia celestial Con mucho cariño Sigamos adelante Tragancia celestial El saco de Luri Laco Si alguna vez Pienes a saciar El camino Piensa bien Y lo que vas a hacer Piensa bien No vayas a ciengar Piensa bien No vayas a ciengir ¡Cristo! ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Al pecado de mi Dios? ¿A dónde vas a ir? Lejos de su amor ¿A dónde vas a ir? Al pecado de mi Dios ¿A dónde vas a ir? Lejos de su amor Lejos de su presencia Levanten las manos Adónale, adónale al Señor Para todos mis hermanos A ver Vamos a transmitir Ahora sí, manchayo A ver tus manos Salude, por favor A todos los hermanos A toda la juventud Estamos contentos De estar aquí Gracias, pastor Gine Muchas bendiciones ¿Cuántos tienen gozo? ¡Aleluya! No, no, no ¿Cuántos tienen gozo? ¡Aleluya! Comence la mano Que es irigoso ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Epa! Yo danzo para Cristo Con tu sonarzo 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 Y siga danzando Siga danzando Siga danzando Siga danzando Siga danzando Siga danzando ¡Vamos, manchay! ¡Qué bonito, bonito! Estamos alabando Estamos adorando Estamos alabando Estamos alabando Estamos alabando Estamos alabando ¡Un, dos, y dos, y tres! ¡Aleluya! Siga danzando Sacando ¡Siga danzando! ¡Gracias! ¡Logal! 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 ¡Gracias! Y este es el día, machay ¡Vamos! 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 Si alguna vez Piense a jugar El camino de mi Dios Piense a que Nunca más así ¡Vamos! 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 ¡Escuchaste hermano! A donde vas a ir A dejado de mi Dios A donde vas a ir Lejos de su amor ¡Escuchalo! A donde vas a ir A dejado de mi Dios A donde vas a ir Lejos de su amor Lejos de su amor Lejos de su amor ¡Vamos! Tu gozo Tu gozo Tu gozo Y alegría ¡A la van a! ¡A la van a! ¡Oh! ¡A la van a! ¡A la van a! ¡A la van a! ¡Vamos! Con las palmas arriba En el grado de Dios Pero Dios sabe Lento de su futuro Lento de su presencia ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Sabes que no puedo vivir sin su amor? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Bien! 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 Hay algo que Dios puede decirte esta mañana Es solamente lo que estamos aquí Al público también a los ministros de la danza Lo que estamos iniciando, lo que estamos creciendo ¿Sabes qué es lo que nos pide Dios? Nos pide bastante humildad ¿Es lo que nos pide Dios para levantar el ministerio Dios te pide un lugar? ¡Aleluya! Escúchame el talento que Dios te ha dado, no es tuyo Así es que es lo bastante importante que tenemos en esta obra Escúchame, tu tradición es la palabra para Cristo Y a su nombre, luna, que vive Vamos con todos, vamos con todos a manchar Adorale, adorale Y eso ¡Vamos, vamos! ¡Remolillando, remolillando, remolillando, remolillando! ¡Ahora vale más! ¡Ahora vale más! ¡Ahora vale más! ¡Eso! Ahora, ¿dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud cristiana? ¡Ay, manchay! Siga danzando, siga danzando, siga danzando Y no pares, siga danzando Y no pares, siga danzando Y no pares, siga danzando Y no pares ¡Eh! Un, dos, y dos y tres Siga danzando Siga danzando Y no pares Y no pares Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Eh! 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 ¡Gordoso y alegría! ¡Ay, como se hace el pastor Ejidio! ¡Ahora! ¡Ya, pásate! ¡Qué grito de jubilado! ¡Ahora, turma! ¡Qué grito de guerra! ¡Ahora, Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Vamos, bragancia celestial! ¡Vamos, bragancia celestial! ¡Venizamos a tener un gancho de aquí! ¡Oye! ¡Bragancia celestial! ¡Aleluya! ¡Escúchalo! ¡Señorco! ¡Comí, Dios! ¡Señorco! ¡Escúchalo! ¡Soyos míos! ¡Es un! ¡De Victim pourf7م ¡De repente! ¡Vamos, boardoso est Kaiser! ¡Soñorco! ¡Ay, me sayonara! ¡Escúchalo! ¡Saya el sueño es el sueño! ¡Escúchalo! ¡No se escuchen! ¡Adómen ustedes, solos! ¡Más fuerte! ¡Levanten la papa, como decimos! ¡Alábale, adorame! ¡Alábale, alóame! ¡Alábale, adorame, adorame! ¡Alábale, adorame, adorame, adorame! ¡Levanten la mano a los que están seguros de la mano del Señor! ¡Escúchame, tenemos que ser agradecidos por el Señor! ¡Sabe por qué! fiel, durante que tú has conocido a Dios Él nunca se le acordó de ti Él nunca se hizo falta de nada siempre he estado para bendecirte cuanto más lo necesitaba ahí estaba el Señor por decir que mañana en esta vigilia vale la mejor alabanza la mejor adoración a su nombre cuantos tienen gozo aleluya, se escuchan cuantos tienen gozo ponense la mano por favor ahora eso vamos vamos con malito de la mano vamos a danzar 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 y siga danzando, siga danzando, siga danzando, siga danzando. Y es va, 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 va. Un, dos, y dos, y tres, ¡santando!, ¡santando!. Y va, 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 va. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Con todos mis hermanos de Pachai. Abobole, adobale... ¡Suscríbete! 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 Buscar el amor de mi Dios Quiero tener Jesús El amor de Dios Todo se acaba Que el amor de Cristo Dura para siempre En el amor del hombre Todo se acaba Que el amor de Cristo Dura para siempre Escucha, escucha, Cristo Día no llores más Ya no sufras más Cristo está contigo Él no te dejará Escucha Y ya no llores más Ya no sufras más Cristo está contigo Él no te dejará ¿Cuánto dice el amén? Toma la mano a los que están entendiendo lo que Dios te quiere decir en esta mañana Escúchame, levanta tus manos y dale gracias a Dios Quizás todavía no se ha respondido Pero dale las gracias, aleluya Porque si Dios te tiene que responder en este año, aleluya Dale las gracias Porque sabe Dios lo que tú estás pidiendo a Él Y Él tiene que responderte a su nombre Y no se ha respondido a Dios Vamos con gozo Eso Con palito de la mano vamos a danzar 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 Y siga danzando Siga danzando Siga danzando Así vamos a marchar Vamos a marchar Y mueve los pies 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 Siga Siga, siga, siga marchar Dios te bendiga la juventud Oh, maravilloso Siga danzando Siga danzando Un, dos, cinco, cinco Siga danzando Siga danzando Siga danzando Un, dos, cinco, cinco Y mueve los pies Cue el corazón Cue el corazón Cue el corazón No se va en caer Perdón mis hermanos manchan Cue la palma cerrida Cue la palma cerrida Cue la palma cerrida Eso Adorale, adorale, adorale Porque el cáncer se ganará lo que unió caer en luz Cue la palma cerrida Se lo juzza de abajo Prefiero buscar El amor de mi Dios Quiero defender A Jesús A échame Que sf shot Cue la palma cerrida El amor a mi Dios Con la fe Cue la palma cerrada Cue la palma cerrida Todo se acaba El amor de Cristo Dura para siempre El amor de Cristo Todo se acaba El amor de Cristo Dura para siempre Un poco más, un poco más Abraza el que está triste Que no llores más Ya no sufras más Cristo está contigo Ya no llores más Ya no sufras más Cristo está contigo De donde dejarás ¡No se ha podido! ¡No me derritas, juez tú cristiano! ¡Sigamos caminando! ¡Sigamos caminando! ¡Un día nos llevará A la vida en la vida ¡Y seamos percieron antes! ¡Vamos! ¡Alefándole! 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 ¡Ja, chico! ¡Vamos a adorar a marchar! ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a marchar! ¡Adoremos! ¡Adoremos al Señor! ¡Alefándole! Un poquito más fuerte, en el amor 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 Con fuerza Esperanza Para mí hay esperanza Para ti, para mí Esperanza Para mí es bellazo Para mí, para mí Tú no te tenés convencido No me canta más No me canta más Tú no te tenés convencido No me canta más Vamos a ver, chile Yo te voy a dispostar ¡Arriba! Yo te voy a ir Los madres y las mujeres Yo te voy a dispostar Yo te voy a ir 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Gracias a todos Que sepan mucho ahí Yo te voy a ir Yo te voy a ir El pastor infinio Juan, su linda familia La construcción Miren de los pastores La juventud Todos los que están presentes Sigue adelante Pero se rica Y esa vueltacita Rebolizando 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 Y tú ¡No vamos Y elacao Tira, tira, tira! Tú te eres Cle'nCar Te είjas Te he te animado En conversion Yo te eres Com Gun 일이 Te he te animado Y el corazón ¡Suscríbete al canal! Escúchame lo que tú has hecho en esta noche, en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es la presencia! ¡Sigue aplaudiendo! ¡Sigue aplaudiendo! Porque muchos están siendo tocados por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Llégate más de su poder! ¡Aleluya! ¡Que dentro del Espíritu Santo a tu corazón! ¡Aleluya! ¡Más tócalos, Señor! ¡Tócalos cada vida, cada joven, cada familia! ¡Aleluya! ¡Tócalos a los hijos que están aquí, Señor Dios mío! ¡A todos los lugares que habitan en este lugar! ¡Tócalos cada hogar, cada familia, Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Poder del cielo! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡Escúchame! Hay algo para ti, estoy seguro. Más luego, si es más luego, si es más luego, o si es mañana, si es en esta semana, en este mes. Pero hay algo que Dios tiene preparado, porque hay una cosa. Yo no sé lo que tú necesitas, pero Dios sí sabe lo que tú necesitas. ¿Quién te está diciendo, me has pedido por mucho tiempo? ¿Has orado por mucho tiempo? ¡Oh, ya viene este encamino! ¡No te lindas! ¡Siga perseverando! Porque viene lo que tú me has pedido, ¡Aleluya! Estoy seguro que al Señor le gusta un pueblo que adora, que alaba, que exalta su poderoso nombre, ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Aleluya! Muchos claman por sus hijos, por su familia, por su matrimonio, por su esposo, por la familia. Dios dice que te va a dar la respuesta, ¡Oh, Santo! Yo no sé a quién Dios está hablando en esta mañana, pero estoy seguro que alguien ha cogido esa palabra, ¡Aleluya! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Maravilloso! Bríndale el mejor aplauso al Señor. Bríndale el mejor aplauso al Señor, ¡Aleluya! El mejor aplauso, el mejor aplauso. ¡Aleluya! Quisiera que hagas algo. Abraza a quien está al lado, bendígale, así bendígale en esta mañana. Que de tus labios haga una palabra, no solo lo abrace, sino desata una palabra para que está a tu lado. Desata una palabra, ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántos estamos contentos? Dios te bendiga. Y a Dios te ha hablado. ¿Cuántos estamos contentos? Los que desean los discos, los discos del Rey de Paz, ahí estamos en el carrito rojo que está ahí. Aprovecha, lleva lo nuevo del Rey de Paz, será una bendición para tu vida. Gracias, Pastor Ginio Guamán. Gracias a todos los congregantes líderes, a todos los que han hecho posible para hacer este evento. Estoy agradecido. Dios bendiga en gran manera a todos. Muchas gracias y un millón de bendiciones para cada uno de ustedes y para todo Manchay. Gracias. Al hermano Carlos más, Carlitos, Dios te bendiga. Gloria al Señor, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor, vamos a ocupar, hermano, nuestros lugares. A ver, nadie se bate porque todavía, hermanos, tenemos todavía muchos ministerios más. Tenemos también...